Hola, muy buenas. Estamos en la cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv, desde el restaurante Enpetre, aquí en Alcañiz, provincia de Teruel. Seguimos con las provincias. Nos vamos a Cantabria. Vamos a hacer un postre muy típico, que todos lo hemos consumido fuera de Cantabria, que serían los sobaos. Los sobaos pasiegos, pasiegos campesino, para que nos hagamos la idea un poco de la denominación de pasiego, de dónde viene. Comentaros que el sobao, la forma es rectangular, no he podido conseguir moldes rectangulares, entonces vamos a hacer un molde muy similar, con una especie de magdalena un poco alargada, solo que en vez de rectangular lo vamos a hacer un poquito más circular por los laterales. Y nada, veréis que es muy sencillo. Lo primero, tenemos que atemperar la mantequilla, os voy a decir todos los ingredientes. La mantequilla, el azúcar, un poquito de ron, algo de levadura en polvo, una pizca de sal, muy poquita, harina y huevo. Entonces lo primero, nos vamos con la mantequilla, yo la meto al microondas para templarla, la podemos dejar una hora antes fuera, pero bueno, con el microondas, veis que a temperatura muy suave un minutito, la tenemos enseguida temperada para poder trabajarla. Y mientras, pues os voy a ir preparando un poquito esto, que se los calienta enseguida. Ahora, los utensilios un poco que vamos a necesitar son una manga pastelera, con una boquilla lisa, que no tenga dibujo, para escudillar, escudillar, luego lo veréis y simplemente introducir con una manga dentro de un molde. Se suele hacer para los bizcochos o preparaciones de masas. A ver, como tenemos ya la mantequilla. Le falta un poquito, simplemente se nos tiene que ablandar para poder manejarla. Vais a ver que luego es muy sencilla la receta. Iremos introduciendo el azúcar y los huevos, por último el ron, y luego introduciremos la harina y la levadura. Vamos, que ya la debemos tener en marcha, casi casi. A ver, que se nos deshaga un poquito. Y si no la volveremos a meter ahora con el otro, en el otro bol. Yo creo que ahora la podremos ya trabajar. Vamos a apurar todo bien. Y me voy quitando alguna cosita. Esto lo cogeré luego, de momento para que no nos estorbe. Entonces, si os fijáis, simplemente la hemos medio empomado. Que se nos quede un poquito, que la podamos manejar cremosa. Si os fijáis, simplemente con un poquito de calor. Podríamos hacerlo a temperatura ambiente, dejándola durante media hora aproximadamente, un poquito antes fuera de la nevera. Pero bueno, si no tenéis tiempo de dejarla antes, pues esta es otra buena manera. Lo que vamos a hacer ahora es introducir el azúcar. El azúcar lo podemos introducir de golpe, sin ningún tipo de problema. Simplemente vamos a ir trabajando, dejando que se nos vaya mezclando bien la mantequilla con el azúcar. Vamos a golpear un poco, para que se nos suelte la mantequilla de la varilla y poder mover. Y ahí. Fijaros, una vez tenemos esto, vamos a introducir los huevos. Los vamos a introducir uno a uno. Es decir, uno, y lo que haremos es trabajar un poquito hasta que lo absorba. Una vez absorba un poquito el huevo, introduciremos el siguiente. Si ponemos los tres a la vez, se vuelve tan viscoso que es difícil manejarla. Al final lo conseguirías mezclar igualmente, pero se hace un poquito más incómodo. Entonces, aunque parezca que alargamos un poco la receta, también mejoramos un poco la comodidad a la hora de elaborarla. De que sea un poquito más sencillo. Ahí, un poquito, pero me ha caído aquí una pequeña cascarita. Que eso siempre es desagradable. Ahí. Y continuamos mezclando el huevo. Y cogiendo bien todos los laterales. Y vamos a por el tercero. Lo introducimos. Esto me lo quito ya de aquí en medio. Igual, hasta que nos absorba el huevo y se vuelva un poquito homogénea la mezcla. Ahora ya es más fácil maniobrarla a medida que va cogiendo temperatura también la mantequilla. Y un poquito más de fluidez gracias al huevo. Vale. Una vez tenemos esta parte, es cuando vamos a introducir el ron. Vais a ver que las recetas pueden cambiar. Hay recetas que lo hacen con orujo, que es muy típico de Cantabria. También con ron y en algunas que no lleva licor. Incluso que llevan ralladura de limón. Yo la ralladura de limón, a ver, a mí me gusta, pero me recuerdo más a una magdalena que a un sobao. Pienso que el toque del licor nos favorece más al sobao. Entonces ya es un poquito vuestra elección. Si no queréis introducir el licor, podéis aromatizar con un poquito de limón y es suficiente. Si no, yo aconsejo un chorrito de ron o un chorrito de orujo. Incluso danís le puede ir bien. Una vez mezclamos esto. Yo le he hecho una pizquita de sal, pero muy poquita. Simplemente para que nos suba un poquito el sabor de la masa. Una vez tenemos esto, introduciremos un poquito de levadura en polvo. Aproximadamente lo que sería una cucharadita de café. Con eso, suficiente. Y lo vamos incorporando también. Y ahora incorporamos la harina. La harina la podemos incorporar de golpe sin ningún problema. Le tiramos el bol para que no nos moleste. Y ya simplemente a ir trabajando hasta que la absorba en su totalidad. Le lleva un ratito. Hay que dejar un poquito que vaya chupando la humedad. Y poquito a poco nos irá mejorando. Fijaros, la varilla esta es un poquito débil. Entonces se me dobla y me cuesta un poquito remover. Pero bueno, con un poco de maña, al final lo preparamos igual. Y fijaros, una vez la tenemos homogénea, la masa, hay quien la deja reposar. Yo considero que para esta elaboración no nos hace falta. Si la dejamos reposar nos va a suflar un poquito más. Nos va a quedar un poquito más esponjosos. Pero bueno, eso ya un poquito a vuestra opción. Lo que vamos a hacer ahora es rellenar la manga. Con ayuda de una lengüeta vamos a trabajarla un poquito más. No se nos vaya a quedar algún grumo de la parte de las paredes. Y con ayuda de una lengüeta lo que vamos a hacer ya es rellenar la manga pastelera. Esto es una masa similar a la del bizcocho. Si os fijáis, la palabra escudillar, que es típica de pasteleros, más que de cocineros, es cuando se rellena una escudilla. Una escudilla antiguamente era el molde. Entonces simplemente el rellenar el molde con ayuda de una manga se llama escudillar, en el vocabulario de los pasteleros. Se suele utilizar sobre todo en los bizcochos, esa palabra. Vivo por si veis recetas un poco de bizcochos. Ya sabéis lo que significa. Vamos a recuperar toda la que podamos de masa. Y para la manga, limpiamos un poquito la lengüeta con ayuda del borde. Y prácticamente la tenemos preparada, lo que sería la masa. Vamos a bajarla con suavidad. Así. Y una vez ya la tenemos, retiro esto para que no nos estorbe. Y nos ponemos a escudillar. Simplemente habrá que rellenar los moldes, intentándonos sobrepasar aproximadamente la mitad, tres cuartos. Más no, porque se nos rebosará al crecer en el horno y podrá con nosotros. Entonces se nos quedará grande. Entonces simplemente vamos a rellenar aproximadamente la mitad, tres cuartos. Contando que con el calor se va a volver más fluida y va a tender a llenar el molde. Aunque se nos quede un poquito montañoso la forma, que no nos rellene por los laterales, el mismo se irá rellenando con el calor. Aproximadamente con la receta un poco que vais a ver, tanto en el periódico como en internet, que ahora podéis ver todas las recetas por internet, con fotos. Lo podéis ver con todos los ingredientes, los vídeos. Simplemente os saldrán para unos 20 aproximadamente. 20 sobaos, pues ya de aquí a que no los comamos, yo creo que ya nos cunden para dos o tres meriendas buenas. Fijaros, seguimos rellenando. Estos moldes se nos van un poquito, al pesar tampoco hay que ir con cuidado. Y aquí seguimos rellenando. Ahora por aquí otros. Ahora ya va más rápido, que hay que hacer menos fuerza en el brazo. Y otro por aquí. Y el último, que ya más, me parece que ya no nos va a llegar. Vamos a echarle un poquitín más para acabar la masa. Que ya sabéis que hay que aprovecharlo todo en la cocina. Solo hay que tirar lo que no se puede comer. El resto, todo para el plato. Este molde lo retiramos. Una vez lo tenemos escudillado, hay dos opciones. Una es hornearlo directamente. Y otra es espolvorearle un poquito de azúcar. A mí particularmente me gusta con un toque de azúcar. Para que tenga ese toque crujientito en la parte de arriba. Eso ya es un poco a vuestra elección. Entonces simplemente es espolvorear un pelín de azúcar. Y ya al horno. Hay quien también los espolvorea al salir. Lo que pasa es que al salir el azúcar todavía se queda más azúcar. Que digo yo, la textura no se vuelve tan cristalina. Sino que se quedan lo que serían los trocitos. De la otra manera digamos que se hace un cristal un poco más homogéneo. Una vez lo tenemos así, nos vamos al horno. Que lo tenemos precalentando a 175 grados. Y lo vamos a introducir solamente 15 minutos. Entonces os lo dejo en el horno. En 15 minutos volvemos. Lo emplatamos. Y ya a merendar. Venga, hasta ahora. Nos vamos para el horno. Ha pasado un cuartito de hora. 175 grados. Y lo tenemos preparado. Fijaros que fácil. Unos sobaos caseros. Súper sencillo. Lo único. La forma redondita en lugar de cuadrada o rectangular. Que sería el caso. Y yo sí que os recomendaría dejarlos enfriar. Por mucho que os apetezcan. Que están más buenos. Y nada, pues simplemente os enseño aquí unos sobaos típicos de Cantabria. La semana que viene nos vemos en Segovia. Y ya nos despedimos para navidades. Haremos un especial de navidad un poquito antes. Hacemos algún, comentaremos un poco la navidad y algún platito de sugerencia. Y ya nos vemos de nuevo el año que viene. O sea que desde Cantabria, para Segovia y luego para navidades. Y que vaya bien con los sobaos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.